¿Jugamos en anillo de rosas? Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, y todos a caer ¿No fue divertido? Juguemos de nuevo otro día Adiós ¿Qué estación es esta? Puedes averiguarlo mirando por la ventana ¿De verdad? Animales, veis hojas caer Es el otoño, sí Animales, veis flores salir La primavera, sí Animales, veis nieve caer Es el invierno, ya Animales, sentís el calor Llegó el verano, ya A jugar Animales, veis hojas caer Es el otoño, sí Animales, veis flores salir La primavera, sí Animales, veis nieve caer Es el invierno, ya Animales, sentís el calor Llegó el verano, ya A jugar Animales, veis hojas caer Es el otoño, sí Animales, veis flores salir La primavera, sí Animales, veis nieve caer Es el invierno, ya Animales, sentís el calor Llegó el verano, ya A jugar Vamos a hacer Ini, mini Ini, mini, maini, mo Mira un tigre, tocalo Si te ruge, déjalo Ini, mini, maini, mo Ini, mini, maini, mo Mira un león, tocalo Si te ruge, déjalo Ini, mini, maini, mo Ini, mini, maini, mo Ini, mini, maini, mo Un elefante, tocalo Si va rita, déjalo Ini, mini, maini, mo Ini, mini, maini, mo Ini, mini, maini, mo Mira unha cebra, tocalo Si te cruñe, déjala Ini, mini, maini, mo Miss Polly quiere a su muñequita La muñeca de Miss Polly Estaba mala, malita Y llamó al doctor A su casa, casita Llegó el doctor muy serio Y con su maletita Y tocó, toc, toc, toc En la puerta, puertita Miró muy preocupado A la pobre muñequita Y dijo a Miss Polly A la cama, camita Le recetó un jarabe Y una pil, pil, lorita Vendré muy temprano Mañanito, mañana, mañanita Vendré muy temprano Mañanito, mañana, mañanita ¿No es Miss Polly un amor? A, B, C, D, E, T, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC Lo cantaremos otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Y, Z Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Y, Z Me encanta mi ABC Lo cantaremos otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Y, Z Si te gusta mi abecedario Cántalo conmigo a diario Somos formas Nos verás en todas partes Somos formas Un cuadrado soy En todas partes estoy Tengo cuatro lados Por eso soy un cuadrado Yo soy circular Ruedo y ruedo sin parar Solo tengo un lado Por él estoy rodeado Yo soy triangular Puntiagudo y singular Lados tengo tres Un triángulo como ves Somos formas Nos verás en todas partes Un rectángulo como la plaza mayor Tengo cuatro lados Soy más largo que el cuadrado Yo soy una estrella En el cielo la más bella Tengo cinco puntas Que nunca se quedan juntas Soy un corazón Soy un corazón Incansable y fortachón Soy la forma del amor Sí, soy un corazón Sí, soy un corazón Yo soy un diamante Transparente y brillante Llévame contigo Seré tu diamante amigo Somos formas Nos verás en todas partes Somos formas Subamos todos Y cantemos en el bus De la granja Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Los limpiadores del bus Hacen swish Swish, 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 swish Swish, swish, swish Los limpiadores del bus Hacen swish Por la ciudad La corneta del bus Hacen pip, pip, pip Pip, 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 pip Pip, pip, pip La corneta del bus Hacen pip, pip, pip Por la ciudad Las ventanas del bus Suben y bajan Suben y bajan Bajan y suben Las ventanas del bus Suben y bajan Por la ciudad Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Regresen pronto Para otro Aprendamos las partes Del cuerpo Cabeza, hombros Piernas, pies Piernas, pies Cabeza, hombros Piernas, pies Piernas, pies Y ojos, oídos Boca y nariz Cabeza Hombros Piernas, pies Piernas, pies Codos, tobillos Pies y manos Pies y manos Codos, tobillos Pies y manos Pies y manos Caderas Pelo Dedos y barbilla Codos, tobillos Pies y manos Pies y manos Cabeza, hombros Piernas, piernas, pies Piernas, pies Cabeza, hombros Piernas, pies Piernas, pies Y ojos, oídos Boca y nariz Cabeza, hombros Piernas, pies Piernas, pies Mira esos tres cachorritos Tres gatitos Perdieron sus guantes Echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau Miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos Hallaron sus guantes Camino a la ciudad Mira mamá Mira aquí mamá Los pudimos encontrar Ay, qué gatitos Poneos los guantitos Comeos el pastel Miau Miau Comeremos el pastel Tres gatitos Tres gatitos Pusieron sus guantes Comieron el pastel Y uno de ellos Dijo Mamá, mamá Mi guante Se ensució Los tres guantitos Están muy sucios Los tendréis que lavar Miau Miau Los tendremos que lavar Tres gatitos Tres gatitos Sus guantes limpitos Pusieron a secar Mira mamá Mira aquí mamá Los hemos lavado ya Buenos gatitos Sois muy aseaditos Os dejo ir a jugar Miau Miau Os dejo ir a jugar Miau Ja, ja Qué graciosos son estos tres gatitos Papi dedo Papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo Mami dedo Mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bebé dedo Bebé dedo Bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno BAMPOW PABIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó BAMPOW PABIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres BAMPOW PABIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro en mi puerta ya ha tocado BAMPOW PABIGUAO el perro está ladrando El anciano El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito BAMPOW PABIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis juega y juega como ves BAMPOW PABIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete en el cielo se divierte BAMPOW PABIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho se divierte como loco BAMPOW PABIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve al jugar se mueve y mueve BAMPOW PABIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez y jugando es el rey BAMPOW PABIGUAO el perro está ladrando El anciano el anciano llegó rodando ¿verdad que el anciano es gracioso? JA 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 Conozcamos al ratón JICORIDICORI 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 DOC El ratón subió al reloj La una marcó El ratón bajó JICORIDICORI DOC TIC TOC TIC TOC JICORIDICORI DOC El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón huyó JICORIDICORI DOC TIC TOC TIC TOC JICORIDICORI DOC TIC TOC JICORIDICORI DOC JICORIDICORI DOC El ratón subió al reloj Las tres marcó JICORIDICORI DOC El ratón escapó JICORIDICORI DOC JICORIDICORI DOC JICORIDICORI DOC JICORIDICORI DOC El ratón subió al reloj Las cuatro marcó El ratón corrió Kikoridikoridoc Tik Tok Tik Tok Tik Tok Tik Tok Kikoridikoridoc El ratón subió al reloj La cinco marcó El ratón gritó Kikoridikoridoc Tik Tok Tik Tok Tik Tok Tik Tok Kikoridikoridoc El ratón subió al reloj La seis marcó El ratón huyó Kikoridikoridoc ¿Puedes oír la campanita? Campanita, ding, dong Al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout Eso estuvo muy, muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Solo a los ratones del granero echar Campanita, ding, dong Al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout Eso estuvo muy, muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Solo a los ratones del granero echar A la señorita Rita le dan mucho miedo las arañas La señorita Rita estaba sentadita Comiendo sus postres de leche Vino una araña que tanto la asustó Que la señorita Rita huyó La señorita Rita volvió a su sillita A comer un cuenco de dulces A comer un cuenco de dulces Miró a la arañita Cogió su patita Y una galleta le dio a comer No sabía que a las arañas No sabía que a las arañas les gustan las galletas La señorita Rita estaba sentadita Comiendo sus postres de leche Vino una araña Vino una araña que tanto la asustó Que la señorita Rita huyó La señorita Rita volvió a su sillita A comer un cuenco de dulces Miró a la arañita Cogió su patita Y una galleta le dio a comer Pues es una arañita muy dulce Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Subamos todos y cantemos en el bus de la granja Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores del bus a hacer switch Los limpiadores del bus hacemos switch Swish, 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 swish Los limpiadores del bus hacen switch Los limpiadores del bus hacen swish Por la ciudad La corneta del bus hace pip, 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 pip La corneta del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las ventanas del bus suben y dan, suben y dan Van y suben las ventanas del bus, suben y dan por la ciudad Las ruedas del bus rodando dan, rodando dan, rodando dan Las ruedas del bus rodando dan por la ciudad Regresen pronto para otro divertido... Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar El cerdito hará flexiones y el caballo va a lavar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantará Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle Yankee viaja a la ciudad, cabalga sobre un poni Con pluma en el sombrero va comiendo macarroni Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Junto a mi padre fui a luchar con el Capitán Gooding Vi a los muchachos descansar blanditos como un pudín Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Había otro Capitán, un batallón mandaba Y a un millón de soldados órdenes le estaba Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día! ¡Ey chicos! ¿Habéis visto cuántos colores hay en la granja? ¡Vamos a conocerlos! De pie en el camino los molinos amarillos giran sus bracitos blancos Los rojos tractores nos enseñan contentos de la granja los colores De pie en el camino los molinos amarillos giran sus bracitos blancos Los rojos tractores nos enseñan contentos de la granja los colores ¡Gracias! 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 La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las blancas vacas miran ensimismadas los colores de la granja La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las blancas vacas miran ensimismadas los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del esquadro de la granja Los espantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del espantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja A que os han gustado los colores de la granja Pronto veremos más ¡Adiós! Ya se ha hecho de día ¡Es hora de despertarse! ¡Adiós! Despierta en la mañana cuando sale el sol que la granja iluminará El gallo el kikiriki fuerte cantará y a todos nos despertará Los animalitos van a trabajar y a sus familias cuidar Uno a uno sus tareas terminarán y a sus casas regresarán Despierta en la mañana cuando sale el sol que la granja iluminará El gallo el kikiriki fuerte cantará y a todos nos despertará Aquí están Mary y su corderito Mary tiene un corderito, corderito, corderito Mary tiene un corderito, su lana es como nieve Y donde quiera que Mary va, Mary va, Mary va Y donde quiera que Mary va, el cordero va detrás Le siguió al cole un día, al cole un día, al cole un día Le siguió al cole un día, aunque eso no debe ser Con los niños retozó, retozó, retozó Con los niños retozó y lo pasaron bien Cuando el profe lo encontró, lo encontró, lo encontró Cuando el profe lo encontró, lo puso en un rincón Esperó sin molestar, sin molestar, sin molestar Esperó sin molestar hasta que Mary llegó ¿Por qué no se queda aquí? Se queda aquí, se queda aquí, se queda aquí Un niño preguntó, debe a casa regresar Regresar, regresar, regresar Debe a casa regresar, el profe respondió ¿No te encanta el corderito de Mary? Es riquísimo Hagamos todos el Hockey Pocky Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante y ahora menear Hace el Hockey Pocky, vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante y ahora menear Hace el Hockey Pocky, vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante y ahora menear Hace el Hockey Pocky, vamos a girar Hace el Hockey Pocky, vamos a girar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante y ahora menear Hace el Hockey Pocky, vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora menear Hace el Hockey Pocky, vamos a girar Hace el Hockey Pocky, vamos a girar Esto se llama bailar Cantemos el Riga Jig Jig Cantemos el Riga Jig Jig Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga Jig 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 Y nos vamos Y nos vamos Riga Jig 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 Y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos y pisamos Y pisamos, aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos, salto y bajamos Y bajamos, y bajamos Y bajamos, saltamos, salto y bajamos Hola, hola, hola Riga Jig 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 Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga Jig 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 Y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Vese a mamá y abrase a papá, abrase a papá, abrase a papá Vese a mamá y abrase a papá, hola, hola, hola Riga, giga, gig, gig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, giga, gig, gig y nos vamos, hola, hola, hola